Las sirenas volvieron a sonar en Ucrania. Rusia lanzó un bombardeo relámpago con misiles balísticos y persónicos desde Crimea. Este fue el momento causado por uno de los impactos de un misil. No hubo tiempo suficiente de que las alarmas antiaéreas avisaran con tiempo. Los misiles impactaron al menos tres distritos de la capital. Rusia acusa a Washington de cubrir a Ucrania y cuestiona las afirmaciones de Estados Unidos y de otros países de que el grupo militante Estado Islámico es el responsable del ataque. En tanto, Francia, Italia y España han elevado su alerta terrorista a su nivel más alto tras el atentado terrorista en Rusia. Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca.